La cantante y actriz Niurka se encuentra sumamente preocupada por el estado de salud de su ex, Juan Osorio, a tal grado que la vedette le acaba de pedir a sus seguidores que le ayudaran con buenos deseos y mensajes positivos para que así el productor de Televisa se pueda recuperar de su caso tan difícil que está padeciendo después de haber dado positivo al malestar que ha estado afectando a México y al mundo entero. Desde hace dos semanas se dio la noticia de que este productor había dado positivo al padecimiento, tras lo cual se tuvieron que suspender las grabaciones de su proyecto, denominado ¿Qué le pasa a mi familia? Las grabaciones de esta producción se han estado llevando a cabo en diversas locaciones, incluyendo el estado de Guanajuato, uno de los más afectados por esta enfermedad. Al darse cuenta que tenía este padecimiento, Juan Osorio se fue directamente a su casa. En este lugar él se encuentra completamente aislado, mientras que su hijo y personal médico lo mantienen muy vigilado. Sin embargo la condición del productor fue empeorando y tuvo que ser asistido utilizando oxígeno y manteniendo reposo total. Parece que la relación con su expareja Niurka no quedó tan mal después de todo, pues la cubana afirmó que ella no tiene ningún rencor en contra del productor, afirmando que lo que quedó en el pasado es del pasado y ya, que no tiene importancia y que está totalmente agradecida de la relación que tiene Juan con su hijo Emilio. Con sus propias palabras Niurka aseguró, lo que pasó quedó en el pasado y estoy inmensamente agradecida porque mi hijo está disfrutando a su papá. Eso me llena de mucha emoción, el poder ver que se llevan tan bien. Por otra parte el productor Gerardo Quirós, quien es uno de los socios de este productor, afirmó que lo vio sumamente desgastado por el padecimiento. Agregando que Juan Osorio en un momento no podía respirar, por lo que le tuvieron que poner oxígeno. En una entrevista con el programa Sale el Sol, Gerardo Quirós mencionó, ayer tuvimos una videollamada con él en la noche. Pobrecito, estaba con su mascarilla, con oxígeno. Estaba complicado pero estable. Hoy lo escuché mucho mejor, respiraba mejor. Es una persona ejemplar muy fuerte, pero está en compañía de mucha gente, su hijo Emilio, su hija Miriam y su servidor. Y hasta ahora él está siguiendo al pie de la letra todas las recomendaciones de los médicos. Por otra parte la cantante y actriz Niurka afirmó que ella no tiene miedo de contagiarse de este malestar, pues ella asegura que el tener este tipo de actitudes pueden causar reacciones negativas y ella no quiere verse sometida a algo que le genere sentimientos negativos, asegurando, miedo, nada. No quiero ni me permito tener o sentir ningún tipo de sentimiento negativo. De hecho en esta misma entrevista la BD también aseguró que entre ella y Juan Osorio trasciende cualquier conflicto, pues en ocasiones hasta tienen encuentros ahí del tercer tipo y que por ello no se restringe nada, pues ambos salen ganando y todo sigue sin compromiso. Es como si fueran amigos con derechos o expareja con derechos. Por otra parte Emilio Osorio, hijo de Niurka y Juan Osorio, aseguró que su padre se encuentra algo delicado de salud pero con una actitud sumamente positiva. Él informó que su padre se encuentra bajo todos los cuidados médicos y que obviamente ellos tienen que tener todas las medidas necesarias, pero principalmente asegurando que como Juan Osorio le enseñó, lo principal es darle con todo a la chamba y hacer lo que les toca. Fue precisamente durante el traslado a una locación en Guanajuato donde el productor empezó a sentir una que otra molestia, por lo que suspendió las grabaciones para asistir al médico. Sin perder la fe Emilio espera que todo resulte de manera favorable y que pronto su papá pueda regresar al trabajo. Y es por esto que para finalizar su entrevista él mencionó, a mí Dios no me dio la oportunidad, el talento de ser doctor, de ser enfermero, entonces lo que me toca es seguir haciendo mi chamba, como él me enseñó y obviamente pidiéndole a Dios que todo salga excelente y salga muy bien. Recordemos que este importante productor de Televisa ya entra en el grupo de personas que son más vulnerables a este padecimiento, ya que a pesar de que Osorio lleva 35 años de carrera en la producción televisiva, actualmente él tiene 63 años de edad. Es por eso que aquí en el muro de la fama seguimos pidiéndote, por favor, cuídate mucho. Recuerda seguir todas las medidas necesarias, utilizando gel antibacterial y tu cubrebocas de manera correcta. Lamentablemente muchos estados de nuestro país están cambiando de color y esto se debe a que bajamos la guardia. Definitivamente son momentos para cuidarnos. Recuerda que no solo te afectas a ti mismo, sino a las personas a tu alrededor. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.